Y yo no te perdí, tú me perdiste a mí. Mi gente, ha llegado tan bajo la comunicación en la República Dominicana y la animal también enviada por su jefe. Da pena y vergüenza que tienen que hasta preguntarle por transferencia de banco a Enrique para poder creer que Tecache y Aileen compraron ese McLaren. Y querían hacerla ver como una y un y Enrique no lo permitió. He rentado, he rentado, he rentado. Eso fue mandado por usted sabe quién. Pero miren esto. Como hizo Santiago. Cállate. Escucha. Mi novio me lo regala más o menos como lo que hicieron Tecache y Aileen. No, es una verdad. Bueno. No, pero yo puedo. No puedo alquíratelo como Aileen. Insiste. Para nada. Yo no alquilo carro. No. Mira, 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 mira este negocio. Para el Osoberano, por ejemplo. Mira este negocio. Un vehículo más claro como ese, como el 720 que compró Yailin o Tecache. Lo compraron. Ellos lo compraron. Insiste. Lo compraron. ¿Usted ve cómo ustedes son ustedes? Lo compraron. ¿Qué es lo que es eso? ¿Tú? La gente está hablando de eso. No te voy a explicar. Alexander, Alexander. Pero insiste. Es que en estos días. Alexander, Alexander. Ahora el carro está ahí atrás. Ahora el carro está ahí atrás. Ahora el carro está ahí atrás. Esperate, papi. Porque tú te voy a enseñar. Le enseña las transferencias y todo. Otro abono. Eso ya posterior al negocio. De chin a chin. Fue creo que era este, mi amor. Mira otro. Mira haciendo un chin. ¿Cuánto es él? ¿Entendiste? Pero después ya otro. Ay, son mudos ahora. Él fue haciendo transferencias parlativamente. Sí, está bien. Quería brillar y lo brillaron. No, el carro. Pero perdón, 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 Alexander. Oye. Te cachi. Ah. Multimillonario. Fue pagando de chin en chin el carro. No, no. No hay que ser multimillonario. Déjame explicarte. Explícame. Hasta yo que vaya a comprar un vehículo, yo lo separo. Claro. ¿Verdad? Después yo hago, yo completo un inicial. Una separación del vehículo. ¿Pan? ¿Entendiste? Sí. Después que tú completas tu inicial completo, que ya usted está de acuerdo que son tanto, o sea, un inicial y tanto pago. ¡Bum! Usted tiene derecho a llevarse su vehículo porque usted lo compró.